Oye Paco, tú sabes que Extremadura es una tierra de leyendas y de misterios, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, hay muchísimas y hay gente que se dedica a guardarlas. Dime una. La Serrana de la Vera, por ejemplo. Hay también del Guadiana, también hay, dicen que hay una mujer que se aparece por las noches. Esas mujeres, las niñas de la curva, las mujeres que aparecen en la curva siempre están ahí, ¿verdad? Bueno, la leyenda de la niña de la curva puede ser de cualquier comunidad autónoma. Bueno, aquí está, lo cierto, ¿no? Tenemos también el Peluján Canú, que por cierto, que es un grupo de música. O tenemos también las Encantadas de Montijo. Tenemos también, cuando tornan las vacas, en Tornavaca, hay muchísimas por toda la tierra. Así que lo que vamos a hacer ahora es profundizar en esas leyendas, en esos misterios, gracias a un grupo de extremeños que se han unido para intentar recopilarlas y también disfrutarlas en la pantalla, que eso es lo que están haciendo. Nos vamos en directo hasta Badajoz. María, hola de nuevo. Tú estás con ese grupo de extremeños y creo que ya está el capítulo uno, ¿me equivoco? Pero bueno. No te equivocas, Juan Pedro, buenas tardes. Qué música más bonita nos vamos a hacer. Está el capítulo uno de estas cincuenta leyendas y historias de Extremadura que se están recogiendo y se van a recoger a lo largo de cincuenta capítulos de cuarenta minutos de duración. ¿Y en qué consiste? ¿Qué leyendas se van a contar ahí? Pues las leyendas que se van a contar aquí van a ser todas las que están relacionadas con Extremadura. Entre ellas hay muchísimas, vamos a contar cincuenta, pero son ciento setenta y dos leyendas los que hay en Extremadura. ¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto? Bueno, esto ya hace ya muchos años. Yo empecé a hacer con el tema esta de la búsqueda de las leyendas, de las historias, concretamente sobre unos ocho años. Y bueno, y ahora vamos a empezar en serio y vamos a intentar de construirlo todo. Hoy se va a proyectar aquí este primer capítulo, como decís, resumen de otros proyectos que también se ha llevado a cabo, que han llevado a cabo este grupo. Pero en este en concreto, en estas cincuenta leyendas y mestres de Extremadura, ¿qué producción hay detrás? Muchísima. Hay una producción no solo a nivel audiovisual, sino a nivel logístico, vestuario, ambientación, recreación. Hay que tener cuenta que no solo es contar una historia, sino que es recrear la historia en sí. O sea, recrearla con todo lujo de detalles para que el espectador se introduzca dentro de la historia y comprenda perfectamente lo que estamos contando en ese momento. ¿Es apta para todos los públicos o son estas leyendas que dan miedo y que a lo mejor nos agarramos a la silla y... Bueno, hay todo tipo de historias, todo tipo de historias. Hay historias un poquito más tenebrosas, un poquito más dramáticas, aquí en Extremadura, sobre todo. Y bueno, nosotros vamos a hacerlo visualmente para que sea apto para todos los públicos. No vamos a hacer nada que cause ningún tipo de trastorno visual a la persona. Dime, Juan Pedro. Sí, hasta lo que llevan recopilado. ¿Cuál es la historia, la leyenda que más le ha conmocionado, que le ha llegado, que más le ha emocionado? ¿Cuál es la historia, la leyenda, o eso que cuenta, que se cuenta de boca en boca a los pueblos que más os ha llegado, que más os ha emocionado, que más os ha transmitido? Una de las más interesantes es la del Capa Negra. El Capa Negra es un personaje muy siniestro que ha habido en Extremadura, que hacía muchísimos años, y que se dedicaba pues a eliminar a los niños, que es de los pueblos alrededor. Y entonces esa leyenda es quizás la más dramática, para hacer así, en la que tenemos. Pero existió, existió en Extremadura un personaje como ese. Hay muchos niños metidos en leyendas, ¿verdad? Sí, sí, muchos. Muchos. Y muchos actores, niños de leyendas. Pero bueno, por eso precisamente es apto para todos los públicos, porque queremos contar la leyenda de la manera más liviana y de la manera más sencilla para que todo el mundo la comprenda. Para que estas historias también sean más exactas, voy a pasar por aquí. También habéis acudido a investigadores, a profesionales, que os den sus argumentos y que detallen cómo son esas leyendas, ¿no? Pues bueno, sí, el grupo IMPAE, en todo caso, la parte que me toca a mí, pues hemos decidido colaborar en este proyecto y dar el toque de la investigación paranormal y, bueno, de misterios y leyendas de aquí, de Extremadura. Pues otra parte muy importante, todos los que estáis escuchando, la música, la banda sonora de esas leyendas, lo que le da ese toque emocionante de misterios. Me nos ha encantado esta música, María. Aquí, con este sonido, con este sonido nos vamos a quedar, Juan Pedro, porque es lo que realmente le da la magia a las historias. Sí, es que Pedro Monti tiene las manos increíbles. Darle música a algo que está pasando, eso es auténticamente maravilloso. ¡Gracias!